¡Suscríbete! ¿No se nota? Y Cora, ¿qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa. La radio está fallando desde que empezó la fiesta. Los sensores fuera de la muralla se han apagado. Quizás sea por la tormenta. Quizás sea... Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Quiero decir que no están ahí. No hay satélites. Y eso no es bueno. ¡Muques de guerra! ¡Todos contigo! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvídalo. ¡Vuela rápido! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!